¡Gano el castre! ¡A la liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí en este evento, que como siempre, como sabéis, es la segunda, digamos, la segunda faceta que tiene el club, que no solamente es la deportiva, sino también la social, en la que estamos siempre muy implicados. Entonces, este año, gracias a la Fundación Balondo Calaf, que está siempre con nosotros apoyándonos, vamos a sacar una novedad, que es un sorteo de Navidad, que va a consistir en vender unas papeletas y el que le toque tendrá una cena con dos jugadores de la plantilla del Cáceres. La persona que le toque podrá elegir qué dos jugadores quiere estar con ellos en la cena, para compartir todas las experiencias que ellos tienen, tanto del equipo como de la ciudad, como todo lo que quieran preguntarle, porque va a ser una cena, durante toda la cena podrán hablar de todo lo que ellos quieran, con los jugadores que más les gusten, más les interese, o con lo que ellos quieran. Y nada más, agradecerle en principio, tanto a Graficas Cacereñas, que nos ha facilitado hacer las papeletas, como evidentemente a la Fundación Balondo Calaf, que lleva muchos años colaborando con nosotros, con un desinterés grandísimo y con un apoyo enorme hacia la ciudad, hacia todas las actuaciones que hacemos de sociales, y también evidentemente al Tincla de Alba, que va a ser el que va a dar la cena a tus jugadores con el afortunado que le toque la papeleta. Deciros que el dinero que se va a generar con esta venta de papeletas, va a ir destinados a la Asociación Sojiva, de Sociedad de Guinea-Bissau, ¿no? Solidaridad con Guinea-Bissau. Solidaridad con Guinea-Bissau, para, bueno, pues como siempre sabéis, nos gusta colaborar con todo el mundo, y ellos están necesitados de esta aportación, y nosotros evidentemente a través de la Fundación y nosotros vamos a colaborar con ellos, dándoles el dinero que se saque de esta papeleta. Por eso es lo que invito a toda la gente, a participar, no solamente ya por la ilusión de estar con dos jugadores del CAC, sino también por la solidaridad que tenemos con sus IVA. Nada más, por mi parte deciros que quiero que se vendan muchas papeletas, que al cual habrá mucha gente, por estas dos razones fundamentales. Son 5.000 papeletas que cuestan un euro, son dos números, y la fecha de sorteo es el día 6 de enero de 2020, la Lotería del Niño, ¿vale? Entonces, a partir de esa fecha, pues haremos la cena aquí en el Ticlao, y esperemos que se vendan 5.000, y si hace falta hacer algunas más, pues las haríamos. Porque es por una buena causa. Bueno, buenos días. Bueno, vengo en este caso a representar a Solidaridad con Guinea Bisao, ya que Abelardo Martín, que es el presidente, no ha podido estar aquí. Y, primeramente, agradecer el esfuerzo desinteresado de tanto del club cacereño, Cáceres Ciudad del Banco, perdón, y la Fundación Balando Calaf, así como gráficas cacereñas y el Ticlao de Alba, por promover este tipo de iniciativas que a organizaciones como la nuestra nos vienen francamente bien. No a nosotras, sino a las personas con las que trabajamos. En este caso, Sogiva es una ONG que nació en el año 2001, aquí en la ciudad de Cáceres, por ciudadanos y ciudadanas de Cáceres, y desde entonces está muy vinculada a trabajar en Guinea Bisao, en la zona norte. Desde que inició su andadura, han tenido, digamos, dos preocupaciones principales. Mejorar el acceso a la escolarización de niños y niñas en Guinea Bisao y ayudar a mujeres a conseguir soberanía alimentaria y seguridad económica en la zona donde estamos. Hasta el momento se han creado unas 10.000 plazas escolares y se está trabajando muy intensamente en una red de horticultura comunitaria con mujeres. Unas 3.200 mujeres están implicadas. Y luego, en Guinea Bisao, esta organización lo que tiene es un centro de formación donde facilita el acceso principalmente a mujeres jóvenes y mujeres adultas a la alfabetización, porque hay un alto índice de analfabetismo en la zona. Bueno, deciros que Sogiva tiene necesidad de fondos para poder seguir promoviendo la alfabetización en mujeres adultas principalmente. También estos fondos van a ir destinados a cubrir becas escolares para niñas, ya que en situación de carencias económicas, las niñas son las que se quedan en casa. Cuando en una familia siempre dan esa prioridad a la educación al varón, al hijo varón, y a las hijas las quedan fuera. La escuela está penalizada, digamos, culturalmente. Entonces, estamos promoviendo que las niñas tengan igual derecho que los niños al acceso a la escolarización. Entonces, también se quiere usar estos fondos para promover eso. Y además, bueno, existe una necesidad de materiales escolares para niños y para niñas en escuelas. Ya os digo que nosotros ahora mismo trabajamos en una red de aproximadamente 30 escuelas, con unas 10.000 plazas escolares creadas. Hasta la fecha, aquellos temas más o menos controlados se hayan podido entregar materiales escolares desde el 2001 hasta ahora a unos 35.000 niños y niñas. Y esa necesidad es constante debido a las carencias económicas. Guinea-Bissau es el décimo país más pobre del mundo. Y bueno, en este sentido, todos los esfuerzos que la sociedad cacereña, en este caso el Club, la Fundación, el Ticla de Alba y otros patrocinadores, como gráficos catereñas hagan, a favor de conseguir fondos para que se puedan revertir esas situaciones de discriminación o desigualdad, yo creo que es muy importante. Y nosotras, como organización, os tenemos que agradecer todo el esfuerzo. Desde la Fundación Balondo, desde luego nos sentimos muy satisfechos con esta iniciativa que ha tenido el Club de Baloncesto de la Ciudad de Cáceres, porque cuando nosotros somos patrocinadores y le concedemos una subvención desde la Fundación al Club, no es para actividades deportivas, sino precisamente para todo este tipo de actividades solidarias que son los fines de nuestra Fundación. Y desde luego, nosotros estamos muy satisfechos y muy orgullosos de que el Club sea un estandarte de nuestra ciudad por toda la geografía nacional y además colabore con todo tipo de actividades sociales, porque esto es solamente un ejemplo de las muchas actividades que organiza el Club a lo largo de toda la provincia, colaborando con distintos ayuntamientos, con distintas organizaciones solidarias y por lo tanto vemos que desde el dinero que aportamos la Fundación al Club pues se le está sacando un rendimiento social que en este caso además va a revertir en un país que se encuentra fuera de nuestras fronteras y como ya se ha dicho aquí, con unas necesidades grandes porque es un país que se encuentra entre los países más pobres del mundo y la organización también de solidaridad con Guinea Bissau pues estoy seguro que también va a utilizar muy bien estos fondos que se van a obtener de este sorteo y yo creo que lo que tenemos que hacer es animar a todos los que asistan tanto al partido de baloncesto de los que se celebren de aquí hasta la fecha de Reyes como cualquier otra forma de adquirir estas participaciones pues animaros a que colaboreis porque todo esto es bueno tanto para el Club como para la ciudad como para la asociación que va a ser beneficiaria la asociación de solidaridad con Guinea Bissau y por tanto desde la Fundación Balón de Ocalá orgullosos de colaborar con vosotros y seguiremos haciéndolo en el futuro Bueno, pues contentos, ¿no? Estamos muy contentos porque el resultado está siendo bueno pero yo creo que lo fundamental de esto no es que el resultado vayamos 6-4 o podemos ver perfectamente 4-6 el resultado sería el mismo yo creo que lo fundamental es el trabajo que se está haciendo es un trabajo impresionante tanto del equipo técnico como de los jugadores tienen una gana, una fuerza y una ansiedad por aprender, por seguir trabajando y eso es lo que nos está dando los frutos que estamos consiguiendo yo creo que hay una unidad grande tanto en plantilla como cuerpo técnico se trabaja duramente a través de todas las semanas yo creo que este trabajo se está viendo los resultados el equipo tiene mucha confianza ha cogido mucha confianza y gracias a esta confianza se están consiguiendo esos resultados yo creo que es un equipo que puede incluso ir a más porque son gente muy joven con muchas ganas de aprender, de trabajar y podemos, con esa tranquilidad que da también los resultados que es para lo que nos vale, para trabajar tranquilos bueno, pues espero que sigamos en esa línea y daros muchos bueno, nosotros, como sabéis nuestro principal objetivo es salvarnos lo antes posible no pasarla tan apurada como en estos últimos años entonces una vez conseguido ese objetivo bueno, pues ya miraremos más adelante en principio si la línea sigue de trabajo igual o mejorando como creo que puede ser bueno, pues estar en la zona media y a lo mejor entrar en play yo si puede ser si no damos el salto a la CD bueno, las papletas me están diciendo que se van a vender durante los partidos en la sede del club y no sé si el tinglao tendrá alguna también para vender o sea que los tres principales donde se puede encontrar la venta de entrada va a ser en los partidos durante los partidos en la sede del club, evidentemente y el tinglao también se ve en la maguna siendo un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencidos suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que Cáceres quiere va a un testo 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres D logo un equipo donde hace millar La Hazuela Cáceres ¡Cáceres Tierra, Banco de responseo!